Música Una nueva generación que exige lo puro y lo natural. Vamos a recibir a dos personas muy especiales que nos acompañan esta noche. Hoy día, gerente de proyectos y también a Pierina Avellina, gerente de marca. Estoy sumamente contenta de que todos ustedes estén aquí con todos nosotros. La verdad que hasta Gaby, también aquí también. Creo que es una guía hecha para gente como ustedes, gente que marca cambios, que marca tendencias. Y esta fiesta de hoy es para todos ustedes, dándole bienvenida a este gran producto. Muchas gracias. Música 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 Música